La bella Naomi Lam Álvarez se encuentra muy contenta pues acaba de cumplir 8 añitos y sus papás Jorge Humberto Lam López y Lorena Álvarez de Lam le organizaron una bonita fiesta de cumpleaños en el Club San Sebastián donde estuvieron presentes sus seres queridos y sus familiares El lugar donde se escogió para festejar contaba con una piscina, ahí los chiquillos jugaron en ella y se divirtieron mucho Su abuelita Margarita López le llevó algunos presentes a su fiesta de cumpleaños así como un caluroso abrazo Pero quienes desde muy temprano le cantaron las mañanitas fueron sus hermanos Jorge y Harumi a los cuales ama mucho Ella se mostró siempre contenta con la mejor actitud Muchas felicidades, fotos, Daniela y Ala, el debate en esta nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!